Participamos en el tobogán de la selva, participamos más de 700 hermanos indígenas acá, por el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nos sentimos muy contentos y orgullosos de ser indígenas y de valorar la paz. Muy contentos, orgullosos de nuestra patria, de nuestro ser indígena. Agradecemos al Ministerio Indígena por esta invitación, también a la organización Orpia. Estamos convocando una vez más a la paz, a la paz de nuestra Venezuela, de nuestro Estado y siguiendo el ejemplo de los pueblos originarios. Aquí nosotros, en estos espacios selváticos, reina la paz, la unión y bueno, es lo que hay que fortalecer. Le decimos, le damos un mensaje a todo el pueblo venezolano y el mensaje es que no repudiemos el odio. Repudiemos el odio, la garantía de la construcción de una Venezuela bonita, de una Venezuela bella es la paz.